¡SALÓM JABERIM QUERIDOS! Miren qué lindo lo que tengo acá. En el shiur de anteayer, lo estaba estrenando y me olvidé de contarles, y venga a propósito de lo limitados que estamos para entender nuestro mundo y la necesidad impresionante que tenemos de resonar con lo bueno, de tener espejos, de tener interlocutores. Entonces, fijaos, empecé a hacer videos, videos de Torah, y videos en vivo de Torah, hace 17 años. Y sin embargo, recién hace unos días, se me ocurrió que puedo llegar a mejorar muchísimo la calidad de mi audio, que si un día me comprara un microfonito, tan simpático como este, solapero le llaman, y lo conectara con un cable largo a la cámara o el teléfono en el que estoy filmando, seguramente ustedes van a disfrutar de una calidad de sonido muy superior. Cuéntenme luego si de verdad disfruto de una calidad de sonido muy superior. Pero el caso, lo que me preocupa es por qué a 17 años no se me ocurrió. Caramba, compré tantos aparatos en estos 17 años, hice tantas cosas por mejorar en distintos aspectos la calidad de lo que brindo. Y nunca se me ocurrió comprarme un microfonito solapero, para mejorar la calidad del audio, o para poder hacer, como estoy haciendo ahora, que alejo la cámara para no estar en un primerísimo primer plano acá. Y sin embargo, el audio, miren que mágico, el audio sale de pegado a mí, aunque la cámara esté muy lejos. ¿No es fantástico? Ahora, eso mismo, eso mismo que uno se puede plantear, ¿cómo 17 años no se nos ocurrió ponerme un micrófono solapero? Eso tenemos que preguntarnos de una infinidad de cosas que todavía no se nos ocurrieron. Pero que ya podemos saber, porque somos inteligentes, que hay infinidad de micrófonos solaperos en nuestras vidas. Hay un montón enorme de respuestas sencillas y soluciones fáciles a preguntas que nos duelen o nos pesan, a problemas que nos complican la vida. Y que son como este micrófono solapero. Ahora, imagínense si logramos, en medio de estas técnicas, de rebotar unos en otros, de hacernos preguntas, de buscar metáforas nuevas, si empezamos a encontrar todos los micrófonos solaperos que tenemos perdidos por ahí. Todas las soluciones y las respuestas que están acá, delante de mis ojos, y no las veo. Señor, Sefret Barim nos dice dos veces, que suele ser traducido por, os cuidaréis mucho, aunque en realidad, pero visto que el verbo está conjugado en modo pasivo, yo creo que debiera ser más bien traducido como, y seréis cuidados mucho. Y no es banal la diferencia. Salimos a buscar micrófonos solapios. La Torá nos dice, Benishmartemme Od. Siempre hay rabinos que inmediatamente se suben a caballo de Benishmartemme Od, para indicarte de qué modo, para indicarte para empezar que eso habla de tu salud física. Y punto. Y para decirte luego de qué modo debes cuidar tu salud física. Va a haber rabinos que te van a decir que eso quiere decir, no tiene nada que ver con médicos, ni con medicina, ni con nada de eso, sino que cuidarte mucho quiere decir estudiar, tú harás todo el tiempo, todos los días de tu vida. Y entonces estarás protegido. Van a venir otros rabinos y te van a decir que no, que no, que esto quiere decir que sigas celosamente todo lo que te vaya a decir tu médico, y a todos los médicos que te mande, y todos los análisis que te mande, y todos los tratamientos que te ordene, fe ciega, médicos, hay que cuidar el cuerpo. Ahora, a veces, gente se muere todos los días, pero a veces pasa que una muerte trágica en particular, ¡pum! te llega justo en el momento en que tu reflexión, tu pensamiento, tiene una grieta abierta, como esperando que se meta una tragedia adentro y haga volar todo el sistema. O sea, de repente, ayer, y todos los días, todos los días, uno se duele tanto de los asesinatos y las tragedias horribles que hay y que parecen solo crecer, pero, ayer de mañana, un Yehudí, un hombre que estudia Torah y que debe hacer otras cosas y que es padre de cuatro hijos y que tiene 39 años y que, a juzgar por las fotos, tenía una sonrisa preciosa, estaba en algún lugar en la ciudad de Petajtícua y de pronto, se abalanzó sobre él, un hombre, un palestino de Shem, a quien educaron pensando que, que este hombre, Shai, Zijronol y Brajai, que Shem vende su sangre, que él, y todos los como él, y yo, y todos los como yo, le enseñaron que nosotros somos su Satán, que, que él está mal y que va a estar mal siempre por culpa mía y que, y que lo mejor que puede llegar a hacer en cualquier momento de su vida es matar a uno de nosotros. De modo que, que este tipo se abalanzó sobre un hombre que estaba indefenso porque lo estaba esperando que alguien viniera a hacer la guerra con él y lo mató a cuchilladas. Hace, hace un par de días, vaya que, que daban ganas de llorar ante la imagen de, de, de ese policía que le disparó siete veces a quemarropa a un hombre de piel oscura en Wisconsin. Ahora, en cualquiera de ambos casos, voy ahora a otro lado. Hemos hablado y seguramente vamos a tener que seguir hablando mucho de, de los asesinatos y de las injusticias y de todo eso, pero no estoy yendo ahí. Estoy yendo a que, acaso, cualquiera de ambos, estos dos casos que acabo de mencionar, o todos los que surgen todos los días, acaso un rato antes la víctima del asesinato estaba sentado ante una planilla de Excel o, o ante un bloque de papeles y estaba punteando con una lapicera, a ver, neurólogo, neumólogo, traumatólogo, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, y en cada caso se fija para qué fecha tiene una cita y qué análisis tiene pendientes. Porque, porque, bueno, nos educaron, nos enseñaron que lo que dice la Torah en Ishmartemmeod, quiere decir que os cuidaréis mucho y básicamente tiene que ver con estar colgado de médicos. este, de uno u otro modo. Y, y hace algunas semanas cuando pasamos por esas dos citas en nuestra lectura anual de la Torah, me puse a pensar y de repente hice una cuenta rápida y dije que Iben Ishmartemmeod aceptemos la traducción habitual aunque no es exacta y os cuidaréis mucho, vale mil ochenta y uno, número del que hablamos largamente en un shiur en Bogotá hace, hace muchos años que reprodujimos precisamente ayer o anteayer, mil ochenta y uno, es un número precioso mil ochenta y uno, pero aparte de ser un número precioso, aparte de ser un número precioso en mil ochenta y uno, a nuestros efectos de hoy es el valor numérico de Tiferet. Tiferet, la sefirá de Tiferet, la sefirá del plexo solar, la sefirá del equilibrio entre el gesed y deurá, entre la piedad y el rigor, entre el dar y el limitar. Tiferet, que traducimos por esplendor, es un número precioso, por por belleza máxima, por verdad, por justicia, por armonía, por estado de salud, es punto de equilibrio entre yin y yang, entre todos los los pares de opuestos en este mundo. Tiferet, el punto del equilibrio, el punto de la salud, el punto de la verdad. la verdad. Entonces, ¿de qué tengo que cuidarme mucho? Si os cuidaréis mucho, es de eso. Hay un verso, hay un pasok, en el capítulo tercero, de Job, de Yod, sobre el que alguna vez hemos trabajado juntos también, que dice, lo digo en hebreo, lo traduzco literal, y explico por qué lo traduje mal. Un pasok que dice, traducción ahora, que va a sonar redundante, aunque si prestaron atención al original, no parece haber redundancia a palabras que vuelven sobre sí mismas, pero sí las va a ver en español. Porque si quiero traducirlo en una traducción literal rápida, este pasok, voy a decir, puesto que temor temí y vendrá a mí, y aquello que temí vendrá a mí. Solo que, acá parece haber dos partes del verso, y ambas dicen lo mismo. Solo que en el hebreo original, el temor de la primera mitad y el temor de la segunda mitad son palabras distintas, con raíces distintas, y el venir a mí, en la primera mitad está en arameo, y en la segunda mitad está en hebreo. Vamos a usar un pedacito de la primera mitad de este verso, porque, upa, tenemos otro 1081 ahí. Fijaos. Pajad pajad ti, vaye etayeini, pues, no, sin pues, temor temí y vendrá a mí, eso es 1081. Temor temí y vendrá a mí. Acá ya saltaron todos los postmodernos y dijeron, claro, está hablando de la ley de atracción. Está hablando de que, como él tiene miedo, él atrae aquello que tiene miedo. y yo voy a decir, no, es más fuerte que eso. Algunos mefarshim, algunos exégetas, cuando se preguntan por la diferencia entre el venir a mí de la primera parte y de la segunda parte de este verso, coinciden en decir que el verbo usado en arameo, y etayeini, de la raíz de ata, vino, habla de algo que viene de modo completo, de algo que se impone a la realidad de modo completo, algo que se parece mucho más a que se constituye que a decir que viene porque lo voy atrayendo, tengo miedo y más miedo y más miedo y más miedo y más miedo y lo atraigo hacia mí. No. Mi miedo constituye aquello que yo temo. Como mi deseo también en realidad está capacitado para constituir aquello que yo deseo. Eso es habrá cada habrá. Eso es y dirá el okim sea luz y ya será luz. no es que yo atraigo algo que es externo a mí sino que mi temer algo que es algo que ocurre dentro mío y todo temor está basado en realidad en una fantasía, en algo que yo imagino. Yo no temo algo que ya hay, yo temo algo que no hay, algo que estoy imaginando. podría imaginar algo que no tema, algo que me alegre por ejemplo, pero elijo imaginar algo que me llena de temor y entonces pongo a ese algo a crecer en mí, a alimentarse de mí, a constituirse en mí. 1081. de qué manera esto es Tiferet, de qué manera temor temí y se constituirá en mí aquello que yo temo, eso es Tiferet. Fácil, Tiferet dijimos que es justicia, es armonía, armonía incluye armonía de causa y efecto, te estoy dando pajad pajad tibayetayeni, en tres palabras, te estoy dando la ley que lo rige todo, así de sencillo, la ley que lo rige todo está en tus manos, tú sabes, aquello que tú eliges temer, porque tú eliges imaginar algo que temes, todo tiempo que eliges temerlo, lo estás constituyendo en ti, lo estás alimentando de lo que deberías alimentar a tu lado bueno, estás robando a ti mismo para alimentar un monstruo dentro tuyo, esa es la ley, consecuencia, soy sabio, ya sé la ley, dejo de tener miedo de cosas imaginarias y esas cosas imaginarias de las que tenía miedo hasta hoy no me van a pasar más o al menos no me van a pasar porque las temía, hay cosas que pueden pasarme por otras razones y dejan de ser imaginarias y pasan de ser sensibles, pero al menos lo que me pasa porque tengo miedo va a dejar de pasarme y van a empezar a pasarme cosas a las que siguiendo la misma ley yo paso a desear cosas buenas en vez de temer cosas malas y el mundo empieza a resonar conmigo en buenas vibras yo digo ahora tengo este 1081 y tengo este 1081 y estaréis seréis muy 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 cuidados tan cuidados seréis que es aquí que pongo el cuidado en vuestras manos lo que temas lo vas a constituir dentro tuyo porque allí donde te pienses allí es donde estás nos va a agregar el Val Shemto explicándonos la Torah hay que saber que tenemos que cuidarnos de tener miedo 1081 1081 si ustedes miran la página facebook mendaces al mando del mundo que es una de las páginas tangenciales que tenemos donde sumamos meramente cosas que hay que denunciar que hay que ver que hay que tener claras van a ver ahí instagram está censurando twitter está censurando facebook está censurando youtube está censurando todos están censurando porque hay una instrucción que viene de algún lado y no me importa de donde da igual si se trata de un hombre super malo que está el más malo de todos que está encerrado en su castillo planificando cosas horribles o si es directamente el creador que está inspirando a un montón de malos chiquititos a hacer esas cosas porque todo eso está en nuestro camino de prepararnos para una guía de verdad da igual de donde lo que sí está claro es que se está instilando a la humanidad se está inyectando a la humanidad con un virus que se llama miedo que se llama miedo atroz hay una pandemia de pavor sumada a una pandemia de descreimiento y por eso el pavor empieza a imponerse por medios violentos en el momento en que la gente deja de creer a los poderosos y entonces empieza a protestar viene la fase 2 en que la represión de la protesta la imposición de la salud por tu bien pasa a ser violenta y entonces estamos ahí en ese juego de oleajes raros a ver cuál es la vacuna que a la postre van a tornar obligatoria y los que no nos vamos a dar esa vacuna sea cual sea la que gane en la partida este vamos a ser ciudadanos más aún de clase B que lo que somos ahora este porque si no estás vacunado vamos a ver a dónde te dejan entrar y a dónde no y por supuesto que no vas a poder subirte un avión ni un barco veamos cómo sigue la saga pero yo voy a otro lado todo alrededor las fuerzas anti-geulá las fuerzas anti-despertar y no importa de vuelta quiénes son porque nosotros somos jasidim y no nos ocupamos de luchar ni contra la oscuridad ni contra la fuente de la oscuridad ni contra nada de eso nosotros sabemos que la oscuridad está solamente para reforzarnos en nuestro trabajo de agregar luz nosotros que tenemos que agregar luz tenemos que saber que todo 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 lo que viene del lado del miedo lo que viene del lado del miedo es aquello de lo que me tengo que cuidar la Torah me lo dice cuídate de eso porque cuando logran que te mueras de miedo podés morirte de miedo estás atrayendo sobre vos haces el trabajo para ellos ellos hacen que tengas miedo y después te van cambiando el libreto del miedo cuando quieren pero es como es como cuando te abren una vía no le pase a nadie en una vena en el hospital y a esa vena a esa vía pueden conectar lo que quieran un suero que incluye tal remedio un suero que incluye tal otro remedio un suero que no incluye ningún remedio lo importante es que tenés la vía abierta desde que entraste al hospital bueno esto es lo mismo en el momento en que logran ponerle play a un programa de miedo en tu conciencia estás en las manos de ellos hasta que te logres sacar esa vía porque te van a poner el miedo que quieran y a lo que quieran a organizaciones terroristas a armas nucleares a el virus este o el virus aquel o el otro virus a lo que quieran y te van a llevar de las narices a donde quieran todo el tiempo que sigas teniendo miedo mil ochenta y uno mil ochenta y uno es Tiferet mil ochenta y uno es Tiferet cuando hace apenas un par de días estudiamos las diez es filot del amor dijimos que en Tiferet yo amo a mis maestros y a mis discípulos y soy un canal soy un canal en movimiento en el camino de mis maestros hasta mis discípulos soy un fluir soy un fluir como el agua cuando tengo miedo y por eso es que tengo que cuidarme del miedo cuando tengo miedo dejo de ser un fluir dejo de vivir en presente paso a vivir en situaciones hipotéticas de situaciones que están en otros lados y entonces de pronto me siento a ver en esta pantalla de acá un noticiero y en el noticiero me muestran cosas que yo no sé si las hay de verdad en la realidad o me las están mostrando en la pantalla nomás si las hay de verdad en la realidad de todos modos las están sacando de su contexto y las están contextualizando con cualquier otra cosa que quieran me están diciendo algo diferente de lo que hay y cuando me están dando algo diferente de lo que hay para lograr que yo sienta algo que no es lo natural que yo debo sentir entonces tengo que acordarme que la Torah me dice que me cuide mucho de eso porque yo tengo que estar en Tiferet y tengo que lograr fluir ¿se acuerdan Tiferet en el Tarot Hasidí cuando teníamos la carta del enamorado que justo tenemos a uno hablándoles a dos haciendo haciendo el contacto haciendo el Shiduj pero en la otra carta de Tiferet en el otro arcano de Tiferet en el Tarot Hasidí tenemos la templanza y la templanza está haciendo fluir agua en el aire entre dos cántaros agua que fluye de un modo que no es el natural pero mantiene el fluir y no importa si es el natural porque es igual como cuando el pájaro loco salía corriendo y lo perseguía el coyote y salía corriendo por la meseta y se le terminaba la meseta y seguía corriendo en el aire hasta que se daba cuenta que estaba corriendo en el aire entonces miraba para abajo y se caía al abismo porque había mirado para abajo y su mirada hacia abajo había creado el abismo espero se lo entienda lo que estoy diciendo cuando mirábamos el pájaro loco nosotros veíamos el abismo él no lo veía así que para mí había un abismo pero para él no si hubiera sido yo el que estaba corriendo ahí yo me había caído enseguida ni bien se me terminó la meseta porque yo ya sabía que ahí había había un abismo pero para él el abismo existe en el momento en que él se hace consciente del abismo eso es él la vía en la vena del miedo hay algo o alguien que nos está poniendo una prueba esa prueba es mantener la alegría y la fe y el control de lo que yo pienso el control de lo que yo elijo que es el único control que hay hay alguien que nos está sometiendo a prueba a ver si el miedo nos convierte en ratones temblorosos y se termina todo ahí pero ese alguien o algo no sabe o capaz que sí sabe que yo tengo Elohim y no solo afuera allá arriba tengo Elohim no tengo Elohim dentro mío y como tengo Elohim en mí no hay de qué temer así que voy a seguir adelante en esta prueba miren acá como en tantos otros países el servicio secreto de la policía está utilizando los celulares de todos para rastrearnos quién estuvo cerca de un enfermo de corona y entonces te mandan a confinarte a mí me llegó un SMS mensaje de texto diciéndome que 11 días antes acaban de detectar ahora que 11 días antes estuve en cercanía de un enfermo de corona y que por consiguiente me confine dejen de lado la inutilidad de decir algo así 11 días más tarde pero claro tontos yo no solo estuve cerca de un enfermo de corona tal fecha a tal hora en esa fecha a esa hora yo estaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la sala de quienes están con respirador no estaba cerca de un enfermo de corona estaba seguramente cerca de un montón de enfermos de corona y no solo ese día sino que el día anterior y el anterior y algunos días más en el camino también estás ahí porque tenés que estar ahí y no te convertiste en alguien que está por morirse porque estuviste junto a gente que está enferma cuidándote y cuidándolos no, no no hay nada de que temer es al revés si yo hice algo que es bueno mi acción buena es lo que viene a cuidarme porque yo entonces estoy antiferet no tengo miedo me cuido del miedo me cuido del mal cuido mi salud razonablemente y ahora enseguida vamos a hacer un apartado sobre eso y es Elohim en mí en conexión amorosa con Elohim en que soy el centro de el eje de mi conexión con lo real y así puedo vivir en presente perfecto y en presente perfecto no se me cayó una cornisa encima gracias a Dios ni un misil y nadie en Rusia me envenenó a mí y tantas otras cosas no me pasan en este instante en vez de las cuales estoy estoy bastante entero sentado acá compartiendo Torah con ustedes compartiendo reflexión de hacia dónde vamos les hablé de parte de mi tefilá personal hace un par de días voy a seguir con eso porque me parece que es muy importante llevo una vida entera elaborando mi plegaria personal que sigue modificándose todo el tiempo como debe ser y por eso y por eso no quiero daros cuando pienso en compartir con ustedes mi plegaria personal me rehúso a daros un texto y que lo leáis porque eso es lo que hacemos siempre y no importa si lo lees en hebreo en fonética en traducción ese texto escrito salvo que medites hondamente sobre él y por eso tenemos a lo largo de los años muchísimos shiurim en los que nos metemos adentro de los textos pero no importa no importa cuánto ahondes en textos que escribieron otros no se van a comparar con el texto que sale de adentro de tu corazón y por eso yo no te doy un texto yo te cuento el espíritu el espíritu de hacia dónde va evolucionando mi plegaria entonces ahora como postre de la reflexión de Tiferet que estamos compartiendo hoy como postre de eso tan pero tan claro que dice que la Torah me ordena tener mucho pero mucho pero mucho cuidado del miedo porque el miedo mata al lado de eso quiero decirte que mi plegaria personal que como les comenté intenta ser tan simple que se le puede reducir a tres ítems como dirían los mariachis salud dinero y amor y el que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios y después profundizamos hace un par de días hablamos en un primer nivel de profundidad de la plegaria del amor hoy les voy a contar por dónde empieza nomás mi plegaria de salud y voy a dejar para un próximo encuentro en estos días con ayuda de Hashem desarrollar mejor el tema cuando yo pido salud pido salud consciente en mí y desde mí salud consciente salud consciente en los tres modos en que existe todo lo que existe en las tres dimensiones en que existe todo lo que existe que tal como nos enseña Sefer Yetzirá y explica el Zohar Akadosh hemos hablado de esto también pido salud en las tres la primera es Olam que solemos traducirlo por mundo pero Olam es el mundo espacial es la matriz tridimensional de espacio en la que se ubica todo lo que es es el lugar de todo lo que ocupa lugar el lugar de todo lo que ocupa lugar entonces cuando yo pido tener salud en la dimensión de Olam que incluye largo, ancho y profundidad cuando pido tener salud en Olam estoy pidiendo tener salud en todo aquello de mí que ocupa lugar ahí estoy pidiendo la salud del cuerpo la segunda dimensión en la que quiero tener salud se llama Shana la palabra Shana en hebreo quiere decir año pero sale en realidad del verbo le shanot que significa modificar sale del shinui el cambio por consiguiente Shana es esa dimensión en que las cosas que ocupan espacio sufren modificaciones esas modificaciones son lo que se estira en el tiempo entonces cuando yo pido salud en mi dimensión de Shana cuando estoy pidiendo esa salud estoy pidiendo salud en mi discurso vital en la orientación hacia donde me dirijo tanto en cuerpo como en alma en el camino que llevo en la dirección y el sentido de mi vida en sí cuanto más camino buscando mi ticún más me dicen frío 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 te estás congelando o te dicen tibio 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 te acercás caliéntete que más pido salud ahí y yo vengo pidiendo salud consciente porque la tercera dimensión se llama Nefesh Nefesh de modo muy básico se traduce a veces por alma pero son unas cuantas las palabras que se traducen por alma se traduce por espíritu a veces pero entonces que hacemos con la palabra Ruach Nefesh es el nivel más básico de lo no material en la persona en el animal en el vegetal y hasta en una piedra acaso no en toda piedra pero sí en alguna piedra Nefesh es pulsión vital es pulsión de seguir existiendo es pulsión de lo que existe por seguir existiendo es pulsión de lo consciente por ser aún más consciente en cada caso con distintos niveles de profundidad es pulsión de lo que está vivo por seguir estando vivo y es el asiento de lo más básico de mi conciencia de mí que es la única conciencia que tengo por consiguiente cuando estoy pidiendo salud consciente estoy pidiendo que mi conciencia sea sana estoy pidiendo la enmienda a la rectificación perfecta de mi conciencia en sintonía perfecta con la salud que estoy pidiendo de mi espacio y de mi tiempo cuando yo quiero que mi riñón esté sano hay una idea de riñón hay una conciencia de riñón hay una conciencia de una función en mí que filtra toxinas y las las aleja de mí que en la mente en la dimensión de la conciencia se parece muchísimo a lo que el riñón va a hacer acá y y de alguna manera están en sincronía y si yo sé hacer el trabajo de filtrar ese tipo de toxinas el paralelo al tipo de toxinas que filtra el riñón a nivel mental a nivel de mi conciencia seguramente voy a sanar mi riñón también y así sucesivamente salud consciente es algo que solo es posible en Tiferet en 1081 en esa combinación perfecta que me enseñó que el mejor modo de cuidarme mucho 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 cuidarme porque me quiero y me quiero porque tengo tanto para ser bueno todavía el mejor modo de cuidarme mucho como me enseña la Torah es saber que si tengo miedo estoy viviendo en una ilusión en una pesadilla y esa pesadilla y esa pesadilla que existe en mi imaginación por por vía de las leyes naturales de mi existencia cuanto más intensa es y cuanto más se repite y cuanto más permanente y cuanto más alojada está en mí la estoy constituyendo la estoy haciendo real incluso cuando de lo que tengo miedo es del infierno estoy creando mi infierno cuando de lo que tengo miedo es de enfermedades me estoy enfermando como mínimo de hipocondría que es una enfermedad del nefesh es una patología del nefesh así que de vuelta agarrémonos de Tiferet ley de salud y les recomiendo para profundizar en esto ir a una serie de conferencias que hicimos juntos en Barcelona con mi amigo Ravariel Don hace muchos años bajo el título la resurrección de los vivos que si me acuerdo a la hora de editar ahora lo están viendo acá o acá no sé la resurrección de los vivos profundizamos mucho en eso salud consciente Jalberín yo tengo que sanar mi conciencia desintoxicarla de todo miedo nutrirme de lo que me va a hacer bien desconfiar de las respuestas fáciles que me ponen en manos de alguien más cuidarme del miedo y caray no hay mejor antídoto para todas las epidemias estas que ayudar a los demás a no temer tampoco Tiferet aprender a cuidarme muy mucho del miedo que se autorrealiza y en vez de eso ocuparme especialmente de la alegría y hacer que sea esta la que se autorrealiza en mi salud y en la salud de mis círculos concéntricos todos vamos a seguir con esto Jalberín suficiente para hoy con ayuda de Hashem quiero vuestros comentarios me importan sobremanera vuestros comentarios acerca de este tono este este modo de conversación que estoy intentando adoptar y el modo en que esto se combina con lo que estamos haciendo en el podcast aguas de la roca a la postre lo que estoy buscando es llevar el discurso de la Torah llevar lo que la Torah nos enseña hacia lo más lo más lo más adentro de nuestra conciencia presente que es posible para de verdad como siempre y en el modo en que el presente lo reclama estar siendo juntos obreros de un mundo nuevo en estado de geulá en estado de redención quiera Hashem poner eso mismo en las manos de todos nosotros juntos gracias por acompañarme hasta aquí Jalberín si quieres ayudarme a poder seguir adelante con esto con toda la fuerza agregando luz en todas partes para que la oscuridad no sea en ningún lado mayoría puedes venir y ayudarme en patreon.com barra daniel hinerman porque mientras hago esto tengo que seguir pagando cuentas o por paypal o por todas las vías que están acá en la descripción de este video acá abajo como están en la descripción de todos mis videos y de paso si no lo estás suscríbete al canal de youtube hace click en unirte y acá también en youtube te podes unir con cualquier cifra con la que me quieras ayudar mensualmente para hacer esto y esparcilo convida con esto a todo quien creas que le va a ser bien y así seguimos juntos desde mi sofá rojo en mi bosque privado arriba de una montaña maravillosa en la alta galilea que más se puede pedir mi amor y mi brajá con ustedes Jadrín gracias por estar Shalom Jadrín